Hola Colombia, muchas gracias. Un honor estar acá y poder compartir con ustedes un poquitico mi experiencia. Tener los riesgos cubiertos para las personas que quieran emprender es importante porque es como la forma en la que uno puede perder. Y creo que le llega un poquitico de humildad. Paso a trabajar en una compañía importante multinacional llamada Ericsson y hago una carrera casi de 10 años, 9 años y medio, donde esto me lleva por diferentes países también a entender un poco cómo se hacen los negocios y cómo se cierran negocios de los millones de dólares. Y la conclusión es que vender una pintura de un carro, una metalizada, una pintura plana en los 300 mil, 200 mil de esa época, 400 mil pesos de esa época, no es nada diferente en el esfuerzo y la confianza necesaria en vender un negocio a 10 o 50 millones de dólares. Y eso es importantísimo entenderlo porque uno cree que el valor es un montón y sí lo es. Tiene que tener la estructura para soportarlo, pero el esfuerzo, el tiempo necesario, la confianza creada es la misma. No tiene nada diferente, de pronto el valor es diferente, pero siempre vas a tener un cliente del otro lado y ese cliente es básicamente de quien te va a creer en un negocio. Funciona. Hay que creer en el equipo, de ahí lo importante es de las 20 personas que teníamos en el taller, pues yo no era latonero, yo no era mecánico y hay que creer en ellos, en lo que hacen, como lo hacen, obviamente curándose un poco en salud también y poner un poco de control, como también en el corporativo o en las otras empresas que he creado, siempre rodearse de personas que sean más inteligentes que uno o mejores que uno en muchas cosas, porque si uno es el más inteligente creo que estamos embarrando. Para contarles un poquitico de dónde viene y la necesidad de contestar en este foro, entender para todos aquellos que se preguntan si quiero ser empresario, si quiero ser ejecutivo, si tengo la idea, no hay el momento correcto, pero sí las intenciones y la necesidad de hacerlo. Hoy, ¿qué hago yo? Hoy soy sigo con tiempo completo de una compañía que se llama Goama. Estamos en 25 países más, un poco más de 25 países presentes a través de más de 25 clientes que tenemos y de alguna manera es una plataforma que permite utilizar juegos para generar lealtad de usuarios. todo lo que se llama la gamificación de los usuarios y poder que una compañía como Rappi, una compañía como digamos los Josh Caches o Gcash, un montón de nombres que de pronto no, pero que puedan utilizar los juegos para atraer eso de lo que hacemos en este momento. Pertenezco a una junta directiva de Miyake, que fue una empresa de las que vimos pasada, se creó, en algún momento llegó a tener 140 empleados y en algún momento de la vida mío también fue de los momentos más difíciles cuando hay que bajar y los negocios se pierden y tienes que dejar ir a 100 personas. dejar ir a 100 personas del equipo no es fácil y es una lección de vida donde se aprende a que no porque sean malos o porque no se esté dando, sino porque no hay el negocio y no estaba la organización creada para poder escalar. Y es súper importante entender que un negocio escala, uno por el mercado, la oportunidad que tiene, pero quien lo hace escalar es el equipo. Hoy por hoy Goama somos 39 personas, estamos en bastantes países y estamos en 11 países con estas 39 personas presentes, de los 25 países en los que operamos, pero no estaríamos en ninguna si no fuese por las personas que tenemos. En Miyake, que llegó a tener 140, ahora tenemos 42, 45 personas dedicadas específicamente a un solo país, Bangladesh, a trabajar sobre los productos de la operadora y ayudar a la operadora a monetizar. ¿Qué es mejor? ¿Soy empresario, soy ejecutivo, soy empleado? Y la respuesta que yo les tengo es, no hay ninguna mejor. Siempre es mejor del otro lado, ¿no? Si yo soy empresario, siempre es mejor ser empleado. Si yo soy empleado, oiga, yo quiero ser empresario. Y realmente creo que es una cosa muy personal, porque en las dos uno puede ser muy exitoso. Cuando uno está trabajando para alguien, estoy seguro, tengo trabajo, tengo mi salario entrando, mi vida tiene una rutina, yo voy, me levanto a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, voy al trabajo, vuelvo a las 6 de la tarde, tengo mis responsabilidades, tengo mi equipo, 3, 5, 10, 20, 100 personas, pero sé que estoy responsable por ellos, tengo unas metas y las saco adelante. Hay una rutina. El empresario es ambicioso, no tiene salario. Al principio uno puede que nunca tenga salario y esa necesidad del empleado que lo tiene o no lo tiene, es algo muy personal. Si uno está tranquilo con eso, lo debe hacer. Si no está tranquilo, el otro lado también puede ser muy exitoso. Tiene menos libertad. Uno cree que siendo empresario tiene mucha libertad. Sí, tiene libertad de trabajo. Si uno no quisiera trabajar hoy, puede tomar su tiempo, pero tiene mucha responsabilidad. Y sobre esa responsabilidad uno no puede, la verdad. Está trabajando uno todo el día. Como lo digo yo, muchas veces para mí es un juego, entonces como estoy jugando, la paso muy bien. Pero cuando fui ejecutivo también la pasé muy bien. Entonces, si uno quiere ser el mejor empleado o el mejor empresario, pues métase de lleno y hágalo. Entonces, uno sabe que es un modelo escalable, un modelo de negocio escalable, modelo de negocio en crecimiento. Y me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho que el taller mío no iba a ser tan escalable como lo pensaba yo. O que el negocio de Guama, como lo estoy haciendo yo ahora, es un poco más escalable y más rápido. ¿Y qué significa esto? Los emprendedores podemos ser unos emprendedores de estilo de vida donde tenemos, somos, formamos, ponemos un taller, ponemos una panadería, hacemos y generamos empleo y de alguna manera cubrimos los costos y podemos crecerlo. Podemos ser una panadería importante, podemos ser un taller importante, podemos ser un negocio importante. No quiere decir que sea pequeño. Pero es un negocio que va creciendo. Podemos ser un emprendedor social donde tenemos una vocación, donde queremos ayudar, queremos resolver un problema social. Y de alguna manera nos metemos y estamos conformes con nuestro estilo de vida y donde estamos trabajando. O podemos ser un emprendedor de resolver problemas grandes, donde uno quisiera poder resolver problemas para la sociedad en grande. Ahora, entender estas tres formas y de acuerdo a la necesidad que uno tenga personalmente, de para dónde va, es importante porque lo ayuda a enfocarse y esto va a algunas de las personas que me estén oyendo, que quieren ser empresarios y no saben por dónde empezar. Realmente no hay un lugar correcto por dónde empezar. Uno puede empezar por cualquiera de las tres formas. Lo que sí deben estar es convencidos de que quieren resolver. Y si resolver ese problema les va a ayudar a escalarlo o a hacer una compañía en crecimiento o resolver un problema social, que se metan de lleno con el tema y lo resuelvan. ¿Qué me hubiera gustado saber antes? Que existe en todo este proceso de las empresas un momento de la verdad que es el valle de la muerte. Y me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, oiga, usted va a empezar un negocio. Uno dice, no tengo la idea o no tengo el capital. ¿Cómo le arranco? Échense al agua. Asegúrense siempre de tener 20 a 24 meses de costos cubiertos. Y si viven con sus padres, pues utilicen el hotel mamá, el hotel papá, porque es que eso funciona. Si no lo tienen, asegúrense de tener en su momento cubiertos los costos. Yo tenía, cuando yo me lancé de nuevo a ser empresario después de corporativo, ya tenía dos hijos y pasa uno de un salario estable a tirarse al agua, pero tiene que asegurarse que hayan ahorros suficientes para cubrir los gastos que se vienen, personales. Porque en ese momento van a pivotear bastante. Y en ese valle de la muerte es tanto la idea que va a pivotear si tiene el mercado, si consigue el equipo, si alguien se echa para atrás, si el negocio se cae. Porque en ese momento, entre que estás arrancando con la idea, con el equipo, a formarla al momento en que tienen un producto o un servicio que funcione y que se vende, en tiempo, puede ser seis meses, puede ser dos años, puede ser cinco años, y tiene que haber suficiente fondeo para algo muy personal, que es, oiga, como yo el día a día. Pero en ese valle de la muerte, y es donde entra en el mundo de las emisiones escalables, emisiones de los negocios, como los talleres, los amigos, las familias que entran a fondear, a poner el riesgo y que le dan a uno el capital para ayudarle. Y, pues, muy seguramente cuando ustedes salgan a pedir el plata a los amigos o a la familia, háganlo con cuidado, porque uno les debe hasta el alma, y de esa manera tiene que darles un retorno. Super Apps del mundo, lo que todo el mundo llama la Super App, la Super App, que es una Super App, básicamente, ya sea un WeChat o un Alipay que quieren dominar a China en cuanto a que uno entra y ahí hace todo, que es muy parecido a lo que hace Gojek y Grab. Grab sacó a Uber del sureste asiático, compró sus operaciones y los sacó, o sea que Uber no se esté presente en el sureste asiático y cedió a la competencia de Grab. Grab se la lleva de frente con Gojek, una Super App indonesa. Line, Cacao Online, el WhatsApp japonés, Cacao, el WhatsApp coreano, para que entendamos un poquitico desde nuestra perspectiva, que hay más y muchas veces aquí en este lado del mundo se trabaja sobre Line, se trabaja sobre Cacao, se trabaja sobre WeChat, no solo sobre WhatsApp. Rápido, los colombianos la conocemos a través de toda Latinoamérica. Paytm en India, trabajando todo el tema de pagos y tratando de entenderlo de la mano con su competencia. Tata, Tata Neo, que es una app de lealtad, un grupo económico que está presente en India, tratando de darle a los indios lo que más pueden. Momo en Vietnam, tratando de crear la Super App vietnamita. Y Karim en el Medio Oriente, tratando de crear el Uber y expandiéndose, hacer lo que hace Rappi en el Medio Oriente. ¿Cómo voy a tenerlo como referencia? ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera, esas son compañías que han creado estructuras que pueden trascender. Y pues tienen un mercado grande, los chinos tienen un mercado grande sobre China. ¿Cómo afecta el tema cultural? Lo que vemos en Amazon y en Mercado Libre en Latinoamérica, en Amazon de Estados Unidos, donde hay una experiencia de usuario muy limpia, blanca, sin estar metido tanto. Veamos a Timo, el Taobao, Alibaba, Timo siendo parte de Alibaba y Timo casi también. Pero en Asia, por ejemplo, tienen que estar todos metidos. Y si a nosotros nos ponen, es como que, uy, pero ¿por qué esto está como tan lleno de cosas? Y si a un asiático le ponen a Amazon o le ponen a Mercado Libre, dice, bueno, pero ¿qué pasa acá? Me falta información. Esto sí será de confiar, sí será que puedo comprar. Y esto viene de la misma necesidad de cómo somos culturalmente. Es decir, si en América somos un poco más yo primero y por mí lo saco adelante, en Asia, la familia primero y cómo se saca. O sea, esto para dar un ejemplo específico, la utilización de colores, importantísimo que creo yo, por ejemplo, en la mitad es la expresión y el resultado de tener todo metido en un solo sitio, contra lo que en Latinoamérica o en Europa sería un poco más una limpieza del UI, la experiencia de usuario. Pueden de nosotros coincidentalmente y un poquitico de suerte, como dije yo, soy colombiano, asiático y están en este momento donde estamos y apostamos a Latinoamérica porque creo y lo van a ver. Se está viendo, por lo menos lo que veo yo en las charlas asiáticas, que Latinoamérica viene dentro del auge a ser. Hay mucho y con todas las startups que están pasando. Hay mucho y con todas las startups que están pasando.